Gracias, Claudia Vázquez. Buenos días y buenos días a nuestro auditorio de Orreta Noticias y de Canal 30 de Ultravisión. Te comento lo que dicen los principales diarios de circulación nacional en su nota de ocho columnas, su nota principal. La jornada destaca para hoy que no aprobar la ley de seguridad es lo que está pidiendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes hicieron un llamado urgente al Estado mexicano a no aprobar la ley de seguridad interior. Advirtieron que aun cuando los senadores localizaron algunas modificaciones al proyecto, esto aún presenta aspectos altamente preocupantes para las garantías fundamentales. Periódico Universal, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ocho ombudsmanes centrales, así como los rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad de Guadalajara pidieron al Senado no aprobar la Ley de Seguridad Interior y en su lugar abrir un debate nacional al respecto. Periódico Milenio, Peña y el INE llaman a cuidar la democracia. Horas antes del arranque de las pre-campañas políticas rumbo al 2018, el presidente Enrique Peña Nieto llamó a todos los sectores a trabajar para que la elección del próximo año se realice con plena normalidad democrática en todo el territorio nacional. Periódico Excelsior, Milenio, no voy a perder la mesura, critica ocurrencias casi de locura. José Antonio Milenio aseguró que su campaña no modificará su estilo mesurado, ni caerá en una guerra de descalificaciones al estar convencido de que la prudencia genera confianza a los mexicanos. El precandidato del PRI aseguró a Excelsior que quiere ganar la presidencia a partir de su mar y criticó a quienes proponen darle un giro radical al régimen del país, pues él apuesta a consolidar las reformas que se han trabajado durante los años recientes. Periódico El Economista. Jelen sube tasa por tercera vez en el año, avanzada por su sucesor. La Reserva Federal cumplió con la guía dirigida desde septiembre y anunció un alza de la tasa de fondos federales en un cuarto de punto para llevar al rédito de un rango de 1.25% a 1.50%. Este es el tercer incremento de tasa que realiza este año desde que Donald Trump está en la presidencia de Estados Unidos y con ello se reduce el diferencial que guarda la tasa de interés estadounidense con la que pagan en la Unión Europea y en México. Periódico Reforma. El Pleno de Circuito en Materia Penal en la Ciudad de México aclaró que los delincuentes sentenciados en el anterior sistema de justicia pueden pedir su libertad anticipada. Esto gracias a las reglas de la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal cuyos beneficios podrán tramitar alrededor de 50.000 reos en el país. Claudia Vázquez, Auditorio de Orca Noticias. Les he presentado aquí la información más importante que circula hoy a nivel nacional. Que tengan ustedes un excelente jueves.